... Fue uno de los enfrentamientos más agrios y más insólitos producidos en el siglo XVI español. Por un lado, Doña Ana de Mendoza, la princesa de Éboli, la gran señora del Ducado de Pastrana. Nacida en 1540, una mujer, desde luego, díscola, excéntrica y dispuesta a darse todos los caprichos del mundo. Frente a ella, es el versus que os proponemos en el día de hoy, en estos enemigos íntimos de la historia, Teresa de Ávila. Santa Teresa de Jesús, nacida en 1515, fundadora de las Carmelitas Descalzas, e íntimamente relacionada con la mística más pura. Sus arrebatos, sus arrobamientos, su conexión celestial, sus conversaciones con el mismísimo Jesucristo. En compañía de San Juan de la Cruz, el que fue su confesor, uno de los personajes más relevantes de la mística de la religiosidad española. Bien, pues quiso el destino, que estas dos mujeres, cruzaran sus vidas, en 1569. Por entonces, Doña Ana de Mendoza, estaba en su máximo esplendor, ni siquiera era treintañera, pero quería grandes cosas para su ducado de Pastrana. Y a tal efecto, mandó llamar a Teresa de Ávila, por entonces muy en boga, y le pidió, le pidió que fundara dos conventos en Pastrana. Como os podéis figurar, los dos caracteres tan distantes, enseguida chocaron. Las aseveraciones de la santa, de la futura santa, a la princesa de Éboli, provocaron el enfado de ésta. Y al poco de haberse conocido, las dos se separaron definitivamente. Aunque, antes de la separación, Teresa de Ávila, Teresa de Jesús, entregó un manuscrito original a la princesa de Éboli. Ese manuscrito reflejaba la vida de la Abulense. Era ese texto fundamental, el libro de la vida. Como la princesa de Éboli se quedó muy enojada, después de las conversaciones, después de los disgustos generados por sus discrepancias, pues entregó ese manuscrito muy, 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 muy enervada a la santa Inquisición. Y por si fuera poco, hizo circular el texto entre diferentes familias nobles que lo utilizaron como mofa, a modo de mofa, en sus reuniones de élite. Teresa de Jesús se quejaba amargamente. Amargamente, mi libro se lee en las cocinas de los palacios. Sea como fuere, este libro, esta obra monumental, esta obra esencial en la vida de Teresa de Jesús, nunca se publicó en vida de Teresa. A ese punto llegó la maldad, el malánimo de la princesa de Éboli. Tan solo después del fallecimiento de Teresa de Jesús, se pudo publicar la obra. No se fundaron los dos conventos, y Teresa se olvidó de Pastrana para seguir su vida estética, religiosa, llena de acontecimientos. Por su parte, Ana de Mendoza, la princesa de Éboli, con ese apósito, ese antifaz que cubría su ojo perdido, pues quedó, enviudó en 1573. Y curiosamente, no sé si también a modo de chanza, quiso tomar los hábitos de las carmelitas descalzas, la orden fundada por Teresa de Jesús. La noticia llegó a la corte de Felipe II, el rey prudente. Alguien advirtió acerca de las excentricidades de doña Ana de Mendoza. Y con presteza, el monarca hispano, envió una carta, un documento a la princesa, diciéndola, que no debería tomar nunca, los hábitos de las carmelitas descalzas, que olvidara esos propósitos, y que se dedicara a gobernar su ducado, que para eso estaba.